Con el último aliento y en la vuelta a Ensenada después de más de 21 meses, Defensores de Cambaceres le ganó 1 a 0 a Santelmo. Le costó el equipo de Ricardo Kusenka, que estuvo bien, de mitad de cancha hacia atrás, pero le faltó juego en sus jugadores creativos. Pocas situaciones de peligro, esta de Moleiro, remate desviado, que se pierde junto al posto derecho. Después, esta entrada de Goicochea, pase atrás y Moleiro que la tira por arriba del travesaño. Sobre el final del primer tiempo va a llegar la expulsión. Una supuesta protesta del jugador Pereira, la tarjeta roja del árbitro Sabini, a instancia de juego de línea y Santelmo que se quedaba con uno menos para encarar el segundo capítulo. Un segundo tiempo que se jugó en la mitad de la cancha y que tuvo pocas llegadas de peligro. Santelmo fue algo más claro en cuanto a sus situaciones. Tuvo esta Diábalos que se va a perder cerca del posto izquierdo y el rojo que va a responder con este tiro libre de Casanova que alcanza a contener con alguna dificultad el arquero Evangelisti. Pero la más clara de Santelmo fue esta. Gran reacción de Elia Navarro para salvar la caída de Subaya ante el disparo de Pereira. Avisa a Badel. Se juegan 47-30. Tiro libre de Badel. La baja y Orlano de cabeza. Y Matías Castro que había ingresado en el segundo tiempo le da la victoria agónica a defensores de Cambaceres que suma 4 de 6 en un buen arranque en el campeonato de la primera B. Tarde redonda en Ensenada. Vuelta el 12 de octubre y victoria para el equipo de Ricardo Kusenka. 1 a 0 frente al elenco de la Isla Maciel.